muy fuerte en las redes sociales, hay una campaña muy fuerte en las redes sociales para que la gente, invitar a la gente a que retire sus ahorros de Banco Azteca, porque hay supuestamente un peligro de inminente quiebra, ¿va a funcionar la campaña o no? Ya lo veremos en los siguientes meses, pero mire, también tenemos para analizar las noticias del día.